Esta semana en División de Honor... Overgaming Schools, los campeones de la Final Cup, sueñan con repetir el título. Caronte Pain Gaming, dos de los nuevos equipos de División de Honor se enfrentan por los tres primeros puntos. Y en el partido de la jornada, 34 United, MyRevenge, uno de los clásicos de esta División de Honor. Y ya sabes que puedes votar por tus equipos favoritos en www.lvp.es.